hola el día de hoy les traigo un blog más que es viajando hasta santa marta entonces salimos desde la ciudad de villavicencio hasta la ciudad de bogotá vía terrestre que son aproximadamente 80 kilómetros de distancia aquí les dejo unos pequeños clips de la ruta paramos aquí a desayunar hasta que finalmente llegamos a bogotá ahora vamos a ir desde bogotá hasta santa marta que son 726 kilómetros aproximadamente distancia por lo lejos decidimos coger una ruta aérea desde el aeropuerto el dorado terminal puente aéreo que no es el propio 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 aeropuerto internacional dorado entonces aquí les dejo unas pequeñas tomas resumen de nuestro paso por ese aeropuerto y el vuelo hasta finalmente llegar a santa marta y una vez que llegamos a santa marta nos fuimos directamente al hotel y qué belleza así que decidí grabar unas tomas que les voy a dejar a continuación hicimos el check-in subimos al cuarto y también divino y y ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!